Granada Beer Festival vuelve a Fermasa con más de 150 cervezas artesanales de toda la provincia y del país. En su cuarta edición, esta Feria de la Cerveza pretende llamar tanto a los amantes de esta bebida como a público general. Gastronomía con muchas opciones variadas y sobre todo, pues bueno, diversión y lo que nosotros queremos hacer es poner en valor la cerveza artesanal, que es un producto pues la verdad que único, que está elaborado de una manera diferente y queremos que la gente lo descubra. Los asistentes podrán degustar las cervezas artesanales de hasta 35 productores, además de disfrutar de música en directo, de diversos talleres y de un espacio gastronómico. Los más pequeños podrán acudir al evento y divertirse en la zona infantil. Habrá cerveza sin alcohol, por supuesto, algunas artesanas sin alcohol, que esto es curioso, y también habrá cerveza sin gluten, que también la vamos a ofrecer en el festival. Así que va a haber para todos los gustos y para todas las opciones. Los abstemios también podrán disfrutar de una selección de cervezas artesanales sin alcohol. Granada Beer Festival es ya una cita fundamental para disfrutar de las mejores cervezas artesanales con la mejor compañía posible. Gracias. 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 Gracias.